Es así como los periodistas chilenos terminaron en ridículo tras pensar que Paolo Guerrero fallaría su penal, un partido increíble con goles en los últimos minutos Liga de Quito y Nublense se fueron a los penales, Paolo Guerrero tuvo varias ocasiones en el partido pero no pudo marcar, en los tiros de penal fue el encargado de ir primero, la presión estuvo pero la jerarquía que tiene no defraudó, relatores chilenos elogiaron de comienzo a fin al delantero peruano pero los penales pensaron que podría fallar, grande fue su sorpresa cuando vieron como la colocó con calidad sobre el arco chileno, recordemos que tras la clasificación el conjunto ecuatoriano enfrentará a Sao Paulo por los cuartos de la sudamericana, aquí lo dicho por los periodistas chilenos Va Paolo Guerrero, lo vi muy contaminado a Paolo Guerrero, discutiendo sobre el final el tiempo de agregado, lo vi muy reclamón, muy reclamón, en una de esas eso lo puede contaminar, es un goleador de raza hay que decirlo, pero lo vi muy reclamón, vamos a ver, Paolo Guerrero, 1, 2, 3, paso a Guerrero, gol ajustado, gol de la liga, se tiró bien Nicolás, se tiró bien Nicolás Pérez, estuvo cerca el goleiro, 1 a 1, 1 a 1 el partido en la tanda de penales Sí, se tiró bien, estuvo a punto ahí el portero Nicolás Pérez, hace un pasito claro y lo manda al medio, solo al medio, se la juega a la derecha, claro, estuvo muy muy cerca ahí sobre su derecha, destinado por parte de Paolo Guerrero, es 1 a 1, segundo turno de penales vamos a ver, es Chucos Sosa puede ser, la pedía, lo ganó nomás, la liga deportiva universitaria de Quito, el lanzamiento de la tanda de 12 pasos, lanzamientos penales está llorando a Domínguez, 4 a 3, ya no hubo necesidad para el quinto penal del conjunto ecuatoriano, de igual manera, de igual manera, Neublense, felicitaciones, de igual manera Neublense, te aplaudimos Neublense, porque lograste sacar un resultado positivo un triunfo, nada más y nada menos que frente a la liga deportiva universitaria de Quito y de Ecuador, bueno, ya es historia, ya no tenemos equipos chilenos en competencias internacionales, ya fue el último que nos representaba, Neublense, se posó la tanda de los penales, pero no pudo, lamentablemente, desde los 12 pasos Sí, bien planteado el partido en los 90 minutos de juego, en los 96, Neublense lo pudo ganar por 3 a 2, muy interesante la parte táctica, todo el desarrollo de lo que pudo hacer el profe García, bien desarrollado, lo permite Ay, ay, ay Se va a venir el 24, Paolo Guerrero, si no me equivoco Sí señor, es Guerrero Jateres, sonó la hora después del encuentro, viene corriendo Guerrero, que va a pegarle, pegó, le pegó, gol, gol, gol de liga deportiva universitaria de Quito Están 1 a 1 en penales Nico Bueno, lo tuvo Nicola, lo tenía estudiado, sabía dónde le iba a patear, la adivina al lado, pero muy bien acomodado El penal de Paolo Guerrero, tuvo cerca el uruguayo, danos de atajar el primero 1 a 1 en la definición en Ecuador Sí, le pegó con mucha potencia, muy esquinado, agazapado el portero Domínguez, viene corriendo Rubio, le va a pegarle, pegó, atajó el portero Domínguez, acabó la historia Se acabó la historia, se lo perdió Rubio, pasa Liga Deportiva Universitaria de Quito, termina mediante lanzamientos penales Y queda Neublense en el camino Nico, dos penales cerrados, los dos que marcaron historia hoy en Neublense Lamentablemente en la definición penal no pudieron, ni Rubio, ni tampoco lo pudo hacer, hay que decir por allí El jugador Rivera que logró y forzó estos lanzamientos penales Nico Exactamente, bueno, y se termina convirtiendo en un héroe un jugador que está gratis jugando, hay que decirlo Y expulsado, casi le destruyó el lado derecho de la cara a Raimundo Rebolledo, tiene puntos a la altura de sus ojos, de su ceja Le quedó muy inflamado la taja, este último penal al Pato Rubio, clasifica Liga de Quito Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like Subiré contenido sobre fútbol todos los días